Escucha, eso que Dios habló a tu vida se cumplirá Por más grande que sea la prueba, tu barca no se hundirá Deposita tu fe completamente en Él Y si Él lo prometió, de seguro Él lo ha de hacer Dios te llamó con un propósito muy grande Seguro que Él va a respaldarte Declara la palabra, eres más que vencedor El fuerza te dio, la autoridad te ha revestido De su poder te ha ceñido Y aunque vengan miles contra ti, no te vencerán Ahora esta es la hora de avanzar No mirar atrás Es más grande el que está contigo, camina No dudes más, deposita tu fe completamente en Él Y si Él lo prometió, de seguro Él lo ha de hacer Mi Dios te llamó con un propósito muy grande Seguro que Él va a respaldarte Declara la palabra, eres más que vencedor El fuerza te dio, la autoridad te ha revestido De su poder te ha ceñido De su poder te ha ceñido De su poder te ha ceñido Y aunque tengas vienes contra ti No te vencerás No, no, no No, no, no No te vencerás No, no, no